Una más, a ver qué dice el público. No, bien fuerte, bien fuerte que se escuche, a ver. Bueno, ahora sí. Pero que se me... el fuego más grande acá adelante, ¿no? Vámonos más. Por favor, ven, 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 por favor. ¡Aquí! El fuego más grande acá adelante, ¿no? No, bien fuerte, bien fuerte, bien fuerte, bien fuerte, bien fuerte. Pero no te dejé de mirar porque se me salvó mi visión No te quedé sin lugar, no te quedaré sin lugar Y en mi corazón No soy el mundo, ya sabes, ni la vida No te quedé sin lugar, no te quedaré sin lugar No te quedaré sin lugar, no te quedaré sin lugar No te quedaré sin lugar, no te quedaré sin lugar No te quedaré sin lugar, no te quedaré sin lugar No te quedaré sin lugar, no te quedaré sin lugar No te quedaré sin lugar, no te quedaré sin lugar No te quedaré sin lugar, no te quedaré sin lugar No te quedaré sin lugar, no te quedaré sin lugar No te quedaré sin lugar, no te quedaré sin lugar No te quedaré sin lugar, no te quedaré sin lugar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!